Música ¿Qué tal banda? Estamos aquí con Jesús Romo, un gran amigo mío y uno de los que yo considero personajes importantes en la escena del metal de León Guanajuato al que me va a hacer el honor de entrevistarlo para tener una plática acerca de su visión, de su historia personal en cómo ha sido este desarrollo del metal en León desde que él comenzó en esto él pues ha pasado por diversas agrupaciones y bueno, creo que hay mucho que platicar con Chuy como bien le decimos nuestros amigos Jesús Romo primero que nada pues darte las gracias por aceptar el platicar conmigo No, de nada, pues yo soy Jesús Fernando Romo para servirles a todos yo empecé a tocar en 1989 en una banda que se llamaba Marduk vinieron aquí a su pobre casa a tocar, salió misa con Santa Madre y yo le tengo en su santo seno me dijo, ahí te hablan y pues salí y de ahí surgió lo que es Marduk entré como bajista y yo sí llegué y les dije oye, no tengo nada de instrumento ni nada, no, tú vente a tocar aquí tenemos todo, vamos a darle y empezó mi historia en ese momento cuando vinieron a buscarte ¿cómo supieron de ti? o sea, ellos ya sabían que tú tocabas un instrumento ¿cómo fue que ellos vinieron específicamente a querer contactarte para que te metieras a la banda? pues ellos se habían quedado sin integrantes nada más quedaba Bernardo Cabrera que era el vocalista y Jaime Ramírez y ensayaban enfrente de donde yo vivo pues yo empezaba mis pininos en la guitarra tocando con una calabaza con ligas, digo perdón, con una guitarra acústica y ellos me escuchaban tocando que Black Sabbath que Ángeles del Infierno, que hay algo de Iron Maiden y así cosas decidieron a venir y sonsacarme y así fue como yo comencé a tocar fue pues ir de la calle y de estar ahí afuera entonces ellos sabían que tú tocabas guitarra y que te gustaba el rock y por eso se acercaron contigo sí, de esa manera fue entonces empezamos a tocar con otro morro que se llamaba César González que era baterista, ese chavo tenía bodegas allá en San Miguel su papá repartía Kimberly Clark, mercería y todo eso y tenía bodegas y caminetas y todo eso y tenía espacio para hacer ruido en un lugar aislado donde nadie molestara nos fuimos a darle ahí yo, pues él entré yo y él también fue su primera intuición en el metal él era baterista ¿Cuánto tiempo tenía ya Marduk tocando cuando tú te metiste a la banda? ellos ya tenían previamente como unos 6, 7 años estaban otros tipos, un tipo que se llamaba Roberto porque me hablaban de ellos un tipo que se llamaba Roberto otro tipo que se llamaba Carlos Hernández entraste de bajista pero no cantabas o sea, nada más era bajo ¿y quién cantaba en ese momento? ah, cantaba Bernardino Cabrera era el vocalista ¿ya habían grabado material en ese momento? no, comenzamos a ensayar las canciones que ellos ya tenían y a componer nuevas canciones compusimos dos canciones con una que se llamaba El Rey León y Santificate ¿pasó el tiempo? ¿pasó? ¿pasó qué será? unos 8, 9 meses sería una gestación y luego nos metimos al estudio a grabar pero que yo refiera pues sí, fue una de las primeras grabaciones profesionales en estudio ya dedicadas a... en un estudio que estaba... se llamaba Audio Ben y... pues la emoción me acuerdo que la última canción que es... o la primera hicimos una introducción al disco estamos bien crudos un día anterior habíamos grabado algunas canciones y al siguiente día fuimos crudos y desvelados a grabar esa canción y... pues salió bien ¿y ese material ya una vez que lo sacaron lo sacaron con alguna disquera fue una producción independiente? fue independiente este... de hecho yo... yo llegué a grabar varios... varios cassettes aquí en una... una... este... multitracker ya ven de esas grabadoras que tenían dos... doble T para grabar cassettes una fischer muy chida y llegué a grabar varios cassettes ahí ¿qué años sería? ¿80 ahí? no, pues ya casi 91 ¿cuáles es 91? y nos fuimos a promocionarlo al show y llegamos oiga patróncito llevamos este producto no, no es cierto no, sí este nos vimos beneficiados con el... con el... este el... 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 el mercadeo antiguo de la... de la Ciudad de México que es el... el trueque el... el intercambio el... sí y... y pues se nos recibió con... con el té y las hojas fue una experiencia muy... muy grata y muy... muy satisfactoria porque salimos de... de aquí de León llevamos como 15 cassettes y los cambiamos por un chorro de material de allá y nos decían ten... agarra lo que quieran y no, pues sí muy bien creo que pues siempre me imagino que pues en todos lados hay hambre de escuchar propuestas nuevas ¿no? y yo creo que fue algo importante para que también la gente pues los escuchara ¿no? después empezaron a tocar a promover el material Belmado aquí en León ¿cómo... cómo se empezó a dar? ¿cómo lo promovían esto? ¿lo... lo movían ustedes en las tocadas o de mano en mano? ¿cómo lo hacían en este caso? pues lo movíamos en las tocadas de hecho este... este... con los cassettes allá afuera y nosotros íbamos a tocar y... 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 quien lo quisiera ahí lo tenía pero... que grabamos este... el baterista nos dejó pues se detuvo todo eso Belmado y... tuvimos muchos problemas para conseguir baterista de hecho el vocalista que era en ese entonces vocalista que era Bernardo Bernardo pues decidió tocar la batería aprender a tocar la batería y conseguimos una batería de hecho Jaime compró una batería y platillos y todo y él empezó a... y comenzamos con material nuevo empezamos a... a crear lo de... lo que era un disco que se llama Mieda Derramada nos costó mucho trabajo le costó mucho trabajo a él me costó mucho trabajo a mí porque pues dijeron bueno ok si Berna va a tocar la batería que era el vocalista el que tenga menos carga de trabajo pues es el bajista si es de entra ahí orientate y yo pues tomé que salir del toro en lo que Berna agarra este su paso de baterista y a lo mejor puede cantar también y tocar y pues nunca sucedió yo me puse a cantar y siempre he tenido la consigna que me decían mis acosentas yo no tengo en su santo seno si vas a hacer algo hazlo bien si no no te metas en bronca y me costó mucho trabajo mucho mucho aprendizaje porque al principio duele la cabeza cuando te esfuerzas mucho al cantar y tuve que aprender a usar mi diafragma usar respirar y luego sincronizar y pues se lograron que cuantas son seis canciones seis, siete canciones cuando se cristalizaron se hicieron le hicimos lo mejor posible vimos y las grabamos igual en audio el bajista que había estado al principio nos hizo un video en ese tiempo traía una cámara esas kilométricas y donde quedó ese video lo tiene Jaime todo el material de Marduk lo tiene Jaime grabaciones de 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 tocadas este el los masters de los de la de las grabaciones de de estudio creo que mira yo a lo que yo recuerdo de aquellos años porque llega a mis manos vida derramada yo no conocía a Marduk de hecho casi ni conocía a grupos mexicanos de metal en ese tiempo entonces te estoy hablando de 1993 yo creo y me llega a mi a mis manos vida derramada lo empiezo a escuchar me si me si me capturo mi atención creo que este material es bastante diferente al primer disco al Bel Marduk al vida derramada aquí quisiera preguntarte en este caso por ejemplo que influencias tenían al principio y luego que influencias vinieron después a que que vinieron a cambiar el sonido del yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo en que Bel Marduk se oye diferente a vida derramada en cuanto a estilo verdad si 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 claro este en primer lugar este fue fue enfocarnos a nuevo nuevo material en segundo lugar nos enfocamos más al al trash al no sé escuchábamos que cultura que tal y testamente cosas si no era que dijéramos ajá vamos a tocar como ellos sino sino que tratábamos de de nuestras posibilidades este hacer 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 algo algo más más propio y de hecho este pues sí se oye se oye más pero pues fue eso o sea el el tratar de 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 encaminarnos hacia 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 algo más 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 con más punch con más más presencia y además que yo traté de no hacer este la voz que tenía Verna porque Verna tenía una voz muy muy como barítona como muy sí muy 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 clara y yo traté de hacer más gutural porque fue lo que más se me se me hizo cómodo y además que me dolía menos la cabeza y y bajamos la 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 tisitura de las canciones o sea la afinación bajamos un medio tono porque antes nos afinamos en la y después nos empezamos a afinar en sol y fue cuando empecé a recibir menos estrés en la cabeza hasta que hasta que si yo hasta que pues si nos enfocamos a la siguiente a la siguiente grabación pero nos fue muy bien porque con vida derramada tuvimos pues mucho auge mucho tocan con con todo si hicimos esa de hecho de hecho si de hecho llegamos a tocar con todos los grupos de 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 mexico casi solo se contaban con los dedos los grupos con los que no tocamos que fue un cenotam y de los que me acuerdo de ese tiempo solo a ello porque morto hay atoxico inquisidor máquina este Cafra Luzbel todos, y el tri parte de eso a mi me dio por ejemplo la oportunidad de verlo, o sea como Vida Ramada fue un material que a ustedes les abrió muchísimas puertas y la posibilidad de tocar en un también fuera de León mucho ciudades una respuesta muy buena bueno, cabe mencionar y ni siquiera está por demás obviamente, pues mencionar que eran tiempos en los que no había internet no existía esto no había tanta tecnología realmente, y todo era adquirir el material para escucharlo y ir allí, sabes que va a tocar la banda y vas a verlos después de que pasa todo este periodo de digamos de promoción del material de Vida Ramada tocadas muchas tocadas yo recuerdo que eran muy activos tocando deciden empezar a componer material para para el siguiente material para militar para militar de hecho de hecho nos llegó un momento de como como así o no decir ya las ya me cansé de esto el que tenga una idea que la traiga y y comenzamos a a aportar ideas a a empezar a pues sí a cosechar a sembrar gracias a las decepciones y a las a las tristezas a las cosas que uno sufre comenzamos a a expresar más música cosas personales cosas en las letras en los en la música yo siempre he pensado que este todo lo que uno siente lo puedes pensar en su instrumento y más que nada yo me enfocaba en en la guitarra yo siempre yo siempre quería tocar la guitarra siempre quise tocar la guitarra de Marduk yo hasta ahí hasta Marduk hasta hasta el hasta el hasta el vida de ramada solo tocaba el bajo y yo quería guitarra y pues surgió empezamos a hacer canciones nuevas llegó llegó Carlos Hernández el primer bajista que tuvo Marduk él entró como guitarrista él dijo no yo quiero tocar la guitarra pero le dijeron como buen como guitarrista eres muy buen bajista o te alivianas o no y pues él me tuvo que dejar el lugar de la guitarra si tuvimos la oportunidad de de alternar con grupos de de fuera del país o en Tomber como que los del infierno y de allá más pues me dijeron bye bye y pues me fui ok no pues que bien interesante sin duda creo que el trabajo que hicieron en vida de ramada después toda la promoción y después vino el militar vino como que a todavía a maximizar todo esto no que ya viene entran yendo sale el disco del militar empiezan a tocar empiezan a a promoverlo a promocionarlo y muchas tocadas ¿no? platicame en esta grabación en donde la grabaron este como se dio cuantos días estuvieron en el estudio detalles no este la grabación se dio en el DF la financiaron la financiaron los dueños del estudio de de audioven darnos el tiempo de estudio nos lo aventamos en 11 horas creo 9 algo este un solo día tuvimos para para hacer la grabación y ya recibimos el producto ya este ya ya producido ya ya empacado y en cassette y pues ya para salir a venta y este así fue el militar consideras que fue como una continuación de Vida Derramada o hay hubo digo no lo escucho tan diferente a Vida Derramada pero de repente hay cosas nuevas ¿no? este fue un poquito más más este más más obrio más 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 elaborado más más este como que estábamos más maduros ¿cierto? eh musicalmente hablando este tratamos de abarcar un poquito más o sea no éramos tan acelerados como anteriormente en el Vida Derramada pero pero si había cosillas así pero si era un poquito más maduro más más este más obvio más sale el material hay presentaciones después este sales de Marduk y entras a Espíritu Fúnebre ¿no? que fue la siguiente banda en la que estuviste tocando ¿verdad? ¿cómo se dio esta parte de que entraras a Espíritu Fúnebre? ¿hubo alguna grabación? etcétera ¿qué puedes platicar de tu tiempo en Espíritu Fúnebre? sí este pues en Espíritu Fúnebre este entré por por incidencia o sea de hecho por entrar por salir de Marduk entré a Espíritu Fúnebre conseguimos una multitracker una una grabadora de de cuatro canales que grababa en cassette de cassette normal de cinta de de cinco milímetros que son y hicimos una una unas pruebas con ello pero no no logramos hacerla hacerla como como por el estudio porque porque no se pudo anteriormente hicimos una prueba de de grabación este con una con una consola nos conectamos todos nos nos ecualizamos todos y pusimos una grabadora nada más ahí que que recibiera todo el sonido y y fue lo que lo que quedó de Espíritu Fúnebre y es lo que sobrevive porque además son 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 grabaciones de la multitracker pero este solo es la pista de batería después este pues este se integró el grupo porque el guitarrista se puesto los sonidos y el el bajista se casó se volvió este hombre de familia y ya no ya no podemos este pues continuar con el proyecto un día después intenté yo con otros amigos hacer hacer un proyecto con el baterista de Espíritu Fúnebre pero también nada más duramos como 15 días y ya se acabó todo y fue fue todo lo que pasó con Espíritu Fúnebre hubo hubo bastantes pues presentaciones ¿no? en el tiempo en el que estuviste en Espíritu Fúnebre recuerdo bueno a mí me tocó ver a Espíritu Fúnebre varias veces antes de que entraras y también después de que entraras si mal no recuerdo la la única presentación que vi de Espíritu Fúnebre en la que tú tocaste que era cuando ya había salido el vocalista Jorge te habías pasado la voz y guitarra ¿no? y ya fue como que lo último que hiciste con Espíritu Fúnebre en la presentación de si mal no recuerdo fue en la presentación del primer demo de sepulcro ¿no? sí ahí ahí fue y fue la despedida de Espíritu Fúnebre de hecho ahí nos desintegramos yo tuve la oportunidad de cantar y fue la primera vez y la última fue de Budi despedida en Espíritu Fúnebre era un estilo muy diferente al que manejaban en Marduk ¿no? era un siento que Marduk manejaba un estilo un poco más agresivo a comparación con Espíritu Fúnebre a pesar de que pues su estilo más o menos este navegaba en el heavy metal tirándole a trash algo así ¿no? o sea tampoco era tan pesado Espíritu Fúnebre pero ¿qué influencias eran las que más o menos traían ahí en Espíritu Fúnebre? era más más heavy metal nos gustaba mucho o sea bueno nos identificamos mucho con Judas con con Maiden con Running Ándale estos tipos este y pues sí Metal Church así cosas muy 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 heavy muy tracheronas pero pero sí más más tranquilo y después de que termina digamos el ciclo con Espíritu Fúnebre pasa un tiempo y empiezas a trabajar o a tocar en este caso en Desolación ¿no? que también fue una banda como de de Trash Death Metal ¿no? era más como la tendencia este platícame como fue el inicio que que fue lo que pasó en esos tiempos el tiempo en el que estuvieron tocando hubo algo que grabación si se lograron digamos un resumen corto de esto mira este después de que después de que se separó Espíritu Fúnebre tuvimos bueno conocimos tenía un camarada que se llamaba Daniel e hicimos un proyecto con el baterista de Espíritu Fúnebre pero no no tuvo continuidad porque este el baterista se fue a Estados Unidos Daniel de Alba tenía algunas algunas ideas y había hecho algunas algunas cosas con 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 otros amigos y quería quería llevarlas a cabo y empezamos empezamos a a compartir y a y a y a crear canciones y y así y de repente llegó una persona Israel que que llegó y nos dijo dejen de estar mamando yo soy su baterista y comenzamos Desolación cosa muy grande cosa muy buena muy bien hecha y eso ya ya estábamos más apegados al death metal al trash algo más más agresivo más más con más power contactamos a Jorge Vergara un vato de Guanajuato y si fue fue algo muy 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 relevante para mí al menos muchas buenas tocadas en aquel tiempo creo que arrancamos en el 98 me decía Jorge una ocasión yo la verdad no recuerdo pero me decía que yo fui el que le hablé y que yo lo invité a cantar a la desolación pero no me acuerdo yo de eso él lo tiene muy presente y dice es que me invitaste digo pues que bueno la verdad es que no me acuerdo pero estuvo chido porque creo que fue también una una pieza importante en desolación muchos eventos también recuerdo que tocamos este alguna vez en en la arena Isabel en aquellos tiempos con varias bandas transmetal este alianza ahí ya no me tocó estar a mí en la alianza pero ahí estuve en el evento con ustedes pero buenos tiempos también con desolación y eran muy mencionados desolación tenía mucho mucho movimiento y espíritu fúnebre también verdad y este creo que que sin duda todo esto formó parte de los principios de lo que ahora tenemos o sea porque finalmente pues antes no había metal yo creo que antes de Marduk metal como tal pues no había o sea van viéndonos más para atrás pues había rock pero creo que el inicio del metal en león comenzó con Marduk tal vez no sé no sé si Big Seed haya empezado antes que Marduk no sé tú que te acuerdes esos tiempos porque era era un momento en el que Marduk y Big Seed era como muy competitivo te acordarás si si bueno este pues era la como se diría las las dos flores más bellas del elegido pero este y lo que tengo entendido es que es que antes de antes de Big Seed era era Cerebro y se fueron los 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 el guitarrista y el vocalista de Cerebro que eran de de Celaya creo y se quedaron el baterista y el bajista y buscaron este integrantes un guitarrista y un vocal y era el vocalista de de un grupo que se llamaba Iman que era conformado por el por Pepe el 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 vocalista de 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 Big Seed Jorge que era el en paz descanse era el el hermano de Pepe y no recuerdo Jaime que era el guitarrista de 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 pero mucho antes de de Marduk y mucho antes de Big Seed o sea que este pues si eran rock ellos tocaban este pues si este se llamaban Zodíaco luego ya después se separaron y y Pepe y Jorge formaron un grupo que se llamaba Iman eran hermanos y luego Jaime formó Marduk porque pues bueno son son vecinos de de donde yo vivo y mira que interesante la verdad eso es es este información que pues yo al menos yo desconocía pero si está bastante interesante todo esto este y entonces tú considerarías que que fueron digamos al mismo tiempo arrancó Marduk y Big Seed o cuál habría sido primero digo yo no lo sé pero realmente realmente como 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 punto de arranque si si Marduk ya tenía seis años Big Seed Big Seed este apenas se había conformado no si fue Marduk primero luego Big Seed pero Marduk en otra alineación o sea con la primera la primera la primera guardia y y ya después este este pero poco después o sea será un año un año dos este de diferencia nada más que Marduk si fue poquito antes que que Big Seed no es que no es que sea demeritorio sino que sino que buscar a quien este surgió de una manera distinta tú consideras digo porque yo yo creo en cuanto a mi análisis de todos estos años que tengo escuchando metal y yo he considerado que dentro del género de metal Marduk fue la primera banda de metal que empezó porque por ejemplo zodiaco lo consideras que era heavy metal o era rock no era heavy metal ya era ya ya cosía vita si ya estaba pesado si de hecho si imán si era una una fuente de una una beta de metal aquí en lo más que bueno pues como todas las cosas buenas duran poco habrá sido entonces Marduk imán big seed digamos los tres primeros que arrancaban con el metal león si aunque ya había o sea este ya 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 estaban ahí los wheels ya estaban tocando tocando este heavy metal pero era era fusil o sea lo la diferencia entre esto era que uno tocaba fusil y el otro tocaba este propio este ya material hecho por sí mismo original y neto leones y pero si 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 este y eran del tiempo de hecho wheels es tan viejo como como el imán está interesantísimo la verdad es que este siempre que yo me pongo a meditar en cuanto a lo más viejo en cuanto a metal se refiere en león yo yo parto de marduk y de vixit pero antes yo no lo sabía hasta ahorita por ti que te tocó verlo sé que existió este grupo de wheels y ruedas de diciendo pero realmente no sabía que ellos solamente tocaban covers pero si hay una gran diferencia en cuanto a cover y a música original pero pues este que que bien o sea que vas este compartir esta información porque es este relevante importante para para pues a los que nos interesa de repente saber de la historia no de donde este como como quien comenzó todo esto en la ciudad no sobre todo aquí no yo retomando un poquito lo que es la parte de marduk que decía yo que había adquirido el material de vida de derramada antes de yo no tenía conocimiento de la existencia del grupo pero me tocó adquirir el material como media a mediados del 93 y a finales por ahí de octubre hubo una tocada en la en la concha acústica donde me tocó verlos por primera vez a ustedes donde eran trío todavía eras tú en la en la voz y bajo guitarra jaime y batería verna creo que le abrieron a transmetal esa vez cuando todavía traían el zona muerta y grandes eventos que se dieron en la concha acústica no y pues es muy memorable para mí ese evento porque yo estaba muy chico como en mi adolescencia y y ahí fue donde pues me tocó verte por primera vez ahí tocar y todo después pues ya en más eventos en el teatro del seguro y luego tuve la oportunidad de conocerte ya y convivir y pues hasta tocar en desolación juntos y la verdad es que fueron muy buenos tiempos verdad y y sin duda creo que eres parte importante de 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 los inicios también de la de la escena de metal en león aunque ahorita digo si bien no es no 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 fuiste de los iniciadores pero creo que si eres un pilar va a ser importante porque de ahí se dio más de ahí salieron creo que de Marduk salieron bandas salieron sepulcro espíritu fúnebre etcétera no si bueno yo he escuchado personas como vocalista de Blood Tears tío o cosas así que que decían ahhh si ese wey puede hacerlo yo también y pues de alguna manera este pues han sentido la 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 inspiración o o la fuerza o la poca vergüenza de decir sabes que si ese wey lo puede hacer yo también lo puedo hacer y mejor fuiste una inspiración para muchos vocalistas que se dieron después claro bueno no claro sino pues yo creo que sí y muchos me lo han dicho y la verdad este no 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 puedo no puedo más que agradecer y pues te quiero agradecer el 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 tiempo para la entrevista verdad y pues el haber compartido todas estas historias de tu carrera musical no sé si tú quieras mencionar algo ya para finalizar no pues yo solo solo quiero agradecer a toda a toda la gente que que estuvo en ese momento y mandar saludos a todas las bandas que estuvieron que estuvieron también en ese momento o sea Big Seed y todos ellos porque son son fueron fueron la manera fueron el 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 modo y el el tiempo en el que en el que vivimos y en el que en el que tratamos de trascender todos los que estuvimos ahí pues aquí estamos y no nos vamos como decía un amigo y es todo